Fue creado el Comando de Incidencias para Combatir el Fuego. Se realizó una cuidadosa planificación en la que actuaron el Ministerio de Defensa, la Autoridad de Bosques y Tierras, el Ejército y otras instituciones para ver la mejor forma de aplacar los incendios forestales. Como han visto, ya a partir de ayer el Comando de Incidentes ha sido instalado aquí en el municipio de Roboré. En este Comando de Incidentes está bajo el mando del Ministerio de Defensa. Se determinó articular el Comando de Incidentes y organizar cuadrillas de mil personas para combatir el fuego. Se realizarán operaciones aéreas con los helicópteros y terrestres con el personal especializado. En este momento, acá en Roboré, estamos en Aponte con 800 soldados.